Y ahora un artista que nos llega de la bella y querida Italia. Una mujer que durante muchos años fue la imagen de la adolescente. Ello fue debido a que un día se presentó rebosante de pura ingenuidad en el Festival de San Remo, con una canción cuyo título lo expresaba todo, Nonon Letà per amarte. Y ganó el festival. Era el año 1964 y dos años más tarde se volvió a presentar con una canción de Domenico Moduño, que era la réplica a la canción anterior, Dio como te amo. La jovencita se convirtió en mujer y de nuevo volvió a ganar el festival. Desde entonces se consolidó como figura de la canción en un país donde tanto por la calidad y la cantidad de cantantes melódicos, el listón del éxito está colocado muy alto. Pero su exquisita voz, unida a una delicada interpretación de sus canciones, han hecho de ella una figura de éxitos ininterrumpidos. Con ustedes, Gigiola Cincoetti. Gracias, muchas gracias. Hace mucho tiempo que yo no vuelvo aquí en España y he olvidado muchas palabras. Pero quiero decirle una cosa, decirle una cosa. Estoy muy feliz porque en todo este tiempo, este país es mejor que antes. ¡Congratulations! ¡Felicidades! 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 Gracias. 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 Gracias.